Querían ver a Chicolín y a Rita jugar Pero pasan genial Charly, no te enojes Charly, es que ¿para qué vas? Charly No, enojones Déjenlos jugar, no sean amargados Chicolín necesita una Rita Miren, qué bonito es Charly 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 Déjalo Te va a dar algo ¿Ya? ¿Ya? Chicolín Es que alteras a todo Chicolín Pero juega Chicolín necesita jugar Eso lo hace siempre No crean que es parádico Casi todos los días hace eso De correr así Por eso se está poniendo bien fuerte Pero qué bonito para que hagan ver a la Rita y a él Esto es una orejita del drupe Charly 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 Como ven Chicolín Y la Rita jugando Mira Ahí están Ahí ven Muy bien Chicolín Bien jugado Bien hecho Como ven la Rita y el Chicolín jugando Y los demás Como ya están grandes Están todos amargadillos Tú no seas tan grande No debes estar amargado Es que me apachurran Ya Chicolín Chicolín te cansaste Ay voy a descansar tantito Para correr un poco más Rita 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 anda viendo al nuevo rescatado Rita Rita la perrita Ay qué linda eres Ay eres un corazón hermoso Soy bien buena Bien buena charla Esto dijo el doctor Luis Que se le iba a quitar Necesitaba unos baños Con un jabón dermatológico Ay Pero ya que te los de tu mamá De los baños Sí Qué linda estás Es que eres toda preciosa Ay qué cara tan bonita Ya les dejo un video Muy muy feliz Oigan enojones Un video muy muy feliz Para descansar